¿Qué tal chicos? Aquí Miguel y Miguelón comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Mobile, en este caso. Vamos a darle caña, estoy enganchadísimo a este juego. Me está gustando mucho. Ubi no paga la promo, ya os lo digo. Simplemente me dieron acceso a la beta y la verdad es que me está gustando mucho el juego de móvil. Es guay yo creo el juego porque es muy pausado, es muy lento y a diferencia del Rainbow Six de consola o de PC, bueno el de consola también es un poco lento pero no tanto como este. Y en comparación con el de PC es muchísimo más lento. Entonces bueno, me gusta porque a mí siempre me ha gustado el Rainbow Six lento, no rápido. Y la verdad es que me recuerda un poco a ese rollo. Por otro lado es muy difícil, me vais a ver que soy muy malo en este juego, o sea a nivel de no ser capaz ni de matar a un pibe por la espalda. Pero me gusta, me gusta porque me obliga un poco a esforzarme y a aprender una serie de controles nuevos que son los de un shooter en móvil, que no estoy nada acostumbrado a jugar shooters en móvil la verdad. Entonces bueno, por ese lado me está gustando bastante el juego, me parece muy entretenido y muy divertido. Entonces bueno, vamos a ver que tal, mira nos ha encontrado ya partida. Estamos con carritos Félix, ojo cuidado. Rocket Raccoon, mira el Félix, es que me dijeron el otro día que hay bots. Yo creo que el Félix del otro equipo es un bot. El resto parecen jugadores, todo, por nombres y demás. Aunque Rocket Raccoon también podría ser un bot. Hay una forma de reconocer bots en los juegos y es que muchas veces están compuestos como de dos palabras, en este caso Rocket Raccoon, son dos palabras, Rocket y Raccoon. Y hay una mayúscula entre medias de ellos. Vamos a cogernos a Thatcher, que está bastante bien en este juego. Y bueno, solo tengo a Thatcher y a Jhin, y solo tengo tres usos en total. O sea, uno con Jhin y ahora mismo, bueno, si estoy gastando uno con Thatcher me quedaría otro uso. Recordad que en este Rainbow los personajes tienen usos, por así decirlo. Cuando los gastas tienes que abrir alfapacks para conseguir más usos con ellos. Es un poco diferente a Siege. Y cuando los hayas usado X veces, que ahí abajo a la derecha, no sé si lo estáis viendo, le pone Thatcher antidispositivos. Y hay una barra azul. Cuando esa barra azul llega al final, podré usar a Thatcher siempre, pero de momento tengo que desbloquearlo con tickets que se consiguen. Yo os digo, con el Battle Pass gratuito. Entonces bueno, ahí está nuestro equipo, dos reclutas, Thatcher, Glass e Ivana. No sé si la Ivana querrá de mis Thatcher o si vamos a ir cada uno por nuestro lado. Vamos a ver qué tiene el equipo enemigo, dónde están y vamos a ver qué tal. Creo que estamos jugando Frontera y ya os digo, estoy muy contento con este juego. Es muy divertido, la verdad. Es gratis, obviamente. Bueno, saldrá gratis cuando salga y oye, pues para echarse unas partidillas de vez en cuando y demás, pues está bastante guay. No, vamos a negarlo. Eso sí, me está costando acostumbrarme a los controles. Ya os digo, una barbaridad. He mirado tutoriales, he probado yo mis propias formas. Opa, que se me da la vuelta ahí. He probado mis propios controles, mis propias cositas y os juro que no puede hacerse incapaz. Vale, están en... Ah, mira, están aquí. Vamos a pinearles, a ver. Hay Caveira, Jagger, Bandit. Moraría abrir esta pared de aquí. Están ahí reforzando. Fijo, cuando pineáis habéis visto que cheto, que se ve como un lío en una antigua. No sé si la Ivana querrá abrir aquí. A ver, vamos a poner pins, a ver si vienen. Porque está poniendo aquí Bandits. Molaría abrir esto, eh. Vamos a dejar aquí el dron. ¿Dónde está Ivana? Vamos a ver si viene para acá. Vamos a romper la cámara. Ay, qué bueno soy. Madre mía, ¿habéis visto lo que me ha costado romper una cámara? Pues imaginaros ahora esto en partida. Pero bueno, por lo menos ya los controles, los controlo. Ya sé cómo se corre bien y tal. No como el primer gameplay que subí. A ver, que tiro Thatcher. Ostras, cómo rebota eso, ¿no? Voy a tirar otro PEM. ¿Por qué no? Ahí. Vale, a ver. Vamos a piquear. Ojo, eh. Hay que apuntar un poquito más arriba que está la cabeza. Venga, uno menos. Está injured. Ojo, me quedan 26 de vida, eh. Vale, vamos a apuntar ahí. Ay, le fallé. A ver si me puedo cubrir. Ay, ay, ay. Es que es muy difícil, eh. De verdad lo digo. Vale, ese que han matado creo que es el que yo he injureado, ¿no? No, no, Ivana. Estamos ahí todos injure, por Dios. Que venga alguien. A ver si esté rota. Pero bueno, los gráficos son una pasada, eh. Acabaron con el equipo enemigo. Ah, ¿cómo ganamos? Vale. ¿Qué tal, Ivana? Está bien, eh. Está bien, Ivana. Ven, hazme la tijera aquí. Bueno, está guay. Está guay la ronda. Not bad. Para ser así la primera. Ya os digo, tampoco juego mucho, eh. Sé que habrá que soy nivel 10. Pero bueno, cuando juego, además, suelo jugar bastante distraído. Ojo, pues yo qué sé. Un rato que tengo en el trabajo que estoy sin hacer nada. Yo qué sé. Estás en el baño cagando, ¿no? La mítica. Y me he hecho un rainbow, yo qué sé. Cosas así. Entonces, tampoco me siento en el sofá tryhard con el volumen puesto. De hecho, muchas veces juego sin volumen. Un juego muy, muy, muy casual. Y bueno, ahora yo creo que es lo suyo. Es una beta, pues plan de volverse loco. Pero me está costando la vida, ya os digo, aprender a jugar. ¿Vale? Solo tengo recluta en defensa. He gastado los tickets de todo. Así que bueno, nos va a tocar jugar un reclutita aquí asqueroso en defensa. Porque el recluta de defensa es un poco... Lleva la UMP esta, que es malísima. Por lo menos ahora, a día de hoy. Imagino que luego en un futuro, cuando el juego esté en marcha, me vas a decir... Joder, pues si la UMP es Dios. Pues bueno, a día de hoy en la beta es muy mala. O yo soy muy malo. Una de dos. Bueno, tenemos alambres y piña de impacto. No me he fijado dónde defendíamos. No sé si nos lo han dicho. Vale. Tenemos mute, capkan, rook y bandit. Ah, mira, estamos arriba. Qué suerte. Vale, vamos a reforzar. Porque como recluta, pocas cosas tenemos que hacer. ¿Vale? Ah, bueno, espera. Vamos a poner aquí los alambres. Si os fijáis los alambres, por así decirlo, el juego te obliga a colocarlos en X sitios. Y son alambres como el Tremble 6 viejo. Pero no, no, no. Son súper molestos. Vale, como suena aquí lo de pitidos. Han localizado una de nuestras bombas. Vamos a reforzar aquí. Ahí está. Vale, reforzadito aquí. Reforzado ahí. Vamos. ¿Quedan refuerzos? Ya, ya, refuerzos. No sé cuántos llevamos. Vamos a reforzar aquí también. Y vamos a chequear a ver por dónde viene. Y vamos a lookear, a buscar kills. Vamos a rumbear un poquito. Os habéis fijado que hay un montón de rampas nuevas en el exterior en lugar de... Vale, vienen por atrás, ¿eh? O sea, que vienen por donde estoy yo. A ver, vamos a recargar. Muy probable, eso es, que me hagan todo esto. Vamos a meter mirilla. Y ya vamos a jugar con la mirilla puesta, porque si no me cuesta mucho. Vamos, muere. Mata a Thatcher. Uy, tengo defuser. Vale, vale aquí. Está el glass, ¿no? Aquí, piquear esto igual no es lo mejor. Ostras, que está adentro. ¿Cuándo has entrado? ¡Madre mía, qué malo soy! ¡Qué malo soy! Me mato. Joder, la verdad es que hay muchísimo, en plan... La piñeza es muy dura. Ese pau le podríamos curar. No, voy a morir. Claro, es que ya tenía muy poca vida. Tenía que haber piqueado más tranquilo. ¿Quién me ha matado? Ah, él. Vale, vale. Creí que era otro. Bueno, se ha muerto el Inju. Ahí por la SMC. Mira qué récord tiene. Madre mía, está muy tocado. Uh, la da en la cabeza, ¿eh? Muy buena. ¡Vuelva! Está ahí las... Ojo, ojo el Wallbang. Vale, uno para uno. ¿No? Ah, ha pisado un Capkan. No me lo puedo creer. GG. Oye, pues 2-0, ¿eh? Y ya está, se acaba aquí. Porque en este juego de móvil las rondas son más rápidas. Porque, claro, al final estás jugando en móvil. No es plan de estar aquí 74 rondas. Las Rankeds creo que sí que son como las de PC. Porque esas sí que son largas. Pero las casual son muy cortitas. Al final está bien. Yo lo veo bien. Pero sí que verá que me gustaría que fuese un poquito más fluido el juego. A nivel de... Bueno, de elegir personaje y demás. Que fuese todo más rápido. Porque al final si solo juegas dos rondas... Se hace un poco pesado que haya tanto menú hasta que te pones a bajar. O que fusionen menús o algo. Yo que sé. Por ejemplo, esto del MVP... Yo que sé. Me sobra un poco, sinceramente. Deberían darlo directamente con el Podium General. O yo que sé. No sé, no sé. Pero bueno, ahí está. Bueno, hemos matado a 3. No está mal. No nos han dado el MVP. Y veis, y ahora nos dan los tickets estos que os digo. ¿Veis? Tache. Quemamos un ticket de los que hemos usado. Y 9 de 14. Y bueno, recluta. Ya lo tengo en nuestras filas. Y creo que subimos... A ver, creo que subo nivel en el Battle Pass. Así que también podemos abrir alguna cosita que nos den. A ver si subimos. Necesitamos 40 estrellas. Perfecto. Antes lo digo, antes me damos. Ahí está, nivel 10. Vale, aquí están los desafíos. Que es muy importante sacárselos en este juego. La verdad, aquí los desafíos de verdad que rentan un montón. Y... Ahí, Battle Pass. Subido. Vamos a ver qué nos dan. No sé si me darán dinero del juego. Mira, nos han dado packs. Lo siguiente es dinero del juego. A ver si nos dan bastantes personajes porque necesitamos muchos que no tengo. Sobre todo de defensa. A ver. Dame Capkan que está muy chulo. Bueno, dos sleds. Anda, dos rooks. El rook no lo he probado. Bueno, hay cuatro jinx. Pues nada, solo puedo jugar dos rooks en defensa y otra vez a jugar recluta. O sea, qué horror. Bueno, intentaremos hacer desafíos. En fin, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Traeré más, Renfuse X Mobile, porque la verdad es que me gusta mucho. Y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Chao, chao.